Cuando más uno empieza a escarbarlo, se encuentra con una situación realmente muy complicada para Argentina. Acá se están presentando más pruebas de la complicidad de Mauricio Macri, Oscar Aguad y Marcos Peña, porque hay que tener en cuenta que hay un dato no menor, que no se nos menciona, que es el rol de Marcos Peña, que era el jefe de gabinete. Acá se habla mucho de Oscar Aguad, Patricia Burg, Mauricio Macri, y ¿dónde estaba Marcos Peña? Porque hablamos de un contrabando agravado de material bélico para reprimir. Porque, ojo, separemos, separemos. Una cosa es el Grupo Lima, que evidentemente sabían del golpe de Estado, porque sabían del golpe de Estado. Hay un grupo que efectivamente sabía del golpe de Estado, hablamos del presidente de la República Argentina por entonces, y el presidente de Chile, que está aprobado, que también sabía. O sea, sabían del golpe de Estado. El presidente Duque sabía del golpe de Estado. Y otra cosa es cuando uno envía, contrabandea, sin autorización del Congreso, armamento para la represión. Porque, a ver, en Bolivia se investiga en la causa penal por sedición. Porque un golpe de Estado es sedición. Se investiga esa causa penal. Los cómplices o partícipes de la sedición pueden ser primarios o secundarios. Haber apoyado la sedición. Latinoamérica, por primera vez, empieza a investigar, desde Alfonsín, el juicio de las Juntas, a estos grupos sediciosos que provocaban y armaban y tomaban el poder tras un golpe de Estado. Y ahora se los investiga, por suerte. Por sediciosos. Se los investiga, de verdad. En la Argentina lo que se investiga es el contrabando agravado de material para reprimir las manifestaciones en Bolivia que costaron vidas. Costaron vidas. Porque aquellos que piensan que el gas lacrimógeno o las balas de goma no cuestan vidas, recuerden que en Chile, con la represión, hubo cantidad de personas que perdieron la vista. Les disparaban balas de goma a los ojos. Y hay un dato, que tampoco se dice mucho, que en la Argentina envió gendarmes con armamento, balas letales, más de 8.000 municiones, cuando el ANMAC permite solamente, mediante una ley, que del país para custodiar una embajada pueden salir solamente 1.000 municiones. 1.000 municiones. Entonces, cuando empiezan a echar culpas, no. Hablemos de responsabilidades que es lo mismo que las culpas. Una cosa es echarle la culpa a alguien. Y otra cosa son las responsabilidades que tiene un funcionario público al haber permitido, por ejemplo, o colaborado, en una represión en un país que acababa de subir un golpe de Estado. Porque yo no recuerdo, en la era democrática, presidentes que hayan apoyado un delito de sedición. Uno puede entender que yo, ante un golpe militar, pero esto fue un golpe no militar, pero fue un golpe de Estado. No, pero además, se sabe que de comprobarse todo esto, que cada vez hay más documentos, este envío de armas para los golpistas en Bolivia, Mauricio Macri no podía no saberlo, está clarísimo. Ahora, si Mauricio Macri lo sabía, es imposible que no lo haya conocido Marcos Peña. ¿Por qué? Porque Marcos Peña era el mentor de casi todo lo que sucedió en el gobierno, y sobre todo de Mauricio Macri. Marcos Peña fue quien, de alguna manera, junto con algunos medios de comunicación, lo armaron a Mauricio Macri, presidente, pero que además era quien, de alguna manera, iba tomando las decisiones más cercanas a Mauricio Macri. Es imposible que Marcos Peña desconozca esto. Uno de los grandes desaparecidos, no me gusta usar esta palabra, pero los que no se les vio más la cara... Es a Marcos Peña. Es a Marcos Peña. No sabemos dónde están y qué está haciendo. Y qué está haciendo. Hoy apareció con la quiebra del correo, a ver, con el lobby que sigue haciendo la mesa judicial, con el apartamiento de la quiebra del correo, realmente es algo patético, pero bueno, es lo que tenemos. Pero realmente hay un trasfondo de este golpe de Estado, porque todo se venía. Y aparte hay que recordar, ayer lo mostrábamos con Lautaro Maizlin, que Mauricio Macri le pidió a Alberto Fernández, que todavía no había asumido como presidente, que apoyara al gobierno de Áñez. Eso que acordarse no. Y la mayoría de los presidentes suramericanos, suramericanos, hablo de Piñera, Duque, Kevin, Lenín Moreno y otros más, apoyaron a Áñez. O sea que sabían que había un golpe de Estado en Ciernes, en Bolivia. Lo tenían recontra claro y lo apoyaron. Y esto no es defender a Evo Morales, porque tampoco hay que ser chiquito intelectualmente. Esto es defender la República y la democracia. Tanto que hablan de democracia y república, bueno, permitieron que alguien subvirtiera el orden constitucional. Porque lo que decía Almagro era un verdadero bochorno, una vergüenza. Después no se puede probar jamás lo que dijo él. El conmovedor de la OEA. Y después Evo Morales había convocado una nueva elección. O sea que estaba todo listo para una nueva elección. ¿Y qué hicieron? Anticiparon un golpe de Estado para quedarse en el gobierno. Con la anuencia y el aval de gobiernos suramericanos. Lo que llama más la atención es la historia que tiene Latinoamérica de golpe de Estado y de sangre. Que se haya apoderado un golpe de Estado. Y en un contexto, y en un contexto regional donde faltaba Bolivia. Quiero decir, vos tenías a Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Mauricio Macri en la Argentina, Lenín Moreno ya había traicionado su voto, habiendo traicionado la gestión de gobierno de Rafael Correa. Necesitabas Bolivia. Mientras tanto seguía el ataque sistemático a Venezuela. Y Bolivia se da el golpe, si se quiere, con los formatos más tradicionales que conocemos, porque precisamente no pudo avanzar. Lo que sí avanzó en toda la región, que fue la lógica del lawfare como esquema de desestabilización y de golpes. Anoche en una entrevista exclusiva con nuestro compañero, el Gato Silvestre, habló algo por ahí. Les dijo cosas que ya sabemos, pero también contó información que desconocíamos. En primera persona. ¿Qué me dijeron? Una reunión. Faltando unos 10 días al golpe de Estado, me pidieron una reunión, solo conmigo. El mano militar, compuesto por seis generales y almirantes. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de Estado Mayor del Comando en jefe de las Fuerzas Armadas, el inspector de las Fuerzas Armadas, el comandante del Ejército, comandante de las Fuerzas Aéreas, terceros, y el comandante alemán boliviano. Este general tercero, ¿qué nos dijo? ¿No? A mí otra, respaldado por el general o el comandante del Ejército. No tenemos, no tenemos balas para garantizar, ¿no? La residencia. ¿Qué dato es? Se me estaban pidiendo que compre balas, y yo no voy a comprar balas para que maten a mi pueblo. Son las balas que le mandó Macri, ahí está. Son las balas que le mandó Macri, los 70 mil cartuchos antimotines que después le agradecen. Ahí está lo que le pedían a usted. Yo toda mi vida, con lucha pacífica, luché por la vida, trabajé por la vida. ¿Cómo pueden estar comprando balas para que maten al pueblo? Nos vamos a estar hoy en el depósito, que estoy ubicado a pocos kilómetros de La Paz, vamos a mostrarles el depósito donde estaban o están alojadas estas municiones que envió la República Argentina para reprimir una... Porque aparte hay un dato que tienen que tener en claro. Macri, Mauricio Macri, era presidente de la República Argentina, y lo hizo en nombre de la República Argentina. O sea que el que estaba en falta era el presidente de la Argentina, no Macri, solo. Era presidente, ejercía un cargo público, el más alto cargo público. Pero escuchen lo que decía Johnny Aguilera, comandante de la policía de Bolivia. Estamos en puestos de la policía boliviana. Tenemos varios de estos pertrechos, entre estos calibres 12 de quebrado 70, granadas de gas tipo baseball, granadas de fibra fragmentación, gases de pimienta y otros que forman en este momento parte de los elementos recibidos de la Argentina sin que hubieran recibido ningún respaldo documental. ¿Qué quiere decir esto? Que en carácter material están esos pertrechos en los depósitos de la policía boliviana, más no existe un solo documento. Estos elementos van a ser sometidos a una indagación interna para poder recrear las circunstancias, fechas y horas y partícipes con las cuales podremos brindar una información más completa. Y a ver, no importa la ideología que profesemos, seas de izquierda, derecha, no importa. Acá hablamos de un golpe de Estado. Y aquellos que crean que el golpe de Estado moderno es a través de los cuarteles están completamente equivocados. Se llaman golpes de Estado silenciosos. Se empieza a fogonear odio, bronca, se empieza a fogonear y se empieza a lograr una crispación social de un sector para que un grupo impulsado o apoyado por, algunos dicen la embajada y otros dicen por cuarteles sin presencia militar en la calle, vaya en nombre de la República, Libertad, Democracia, a derrocar al gobierno de turno. Siempre ocurre lo mismo. Y lamentablemente, siempre se da desde un criterio ideológico y generalmente, sin temor a equivocarme, se da de un costado más de derecha que de izquierda. Siempre se busca, cuando no me gusta a mí lo que está haciendo un presidente porque no permite que extraigan petróleo, que vendan minas de litio, que vengan empresas extranjeras a comprar los bienes naturales de ese país, siempre se da que se fogonea un grupo que utilizando a policías, parapoliciales, paramilitares, toman el golpe de Estado, en el caso de Bolivia, el macho camacho, con un evangelio. Una vergüenza. En instantes vamos a estar mostrando a ustedes este depósito. Y si hay armas que dicen fabricaciones militares, la situación de quienes fogonean este golpe de Estado, incluidos autoridades argentinas, va a ser más complicada por un delito que es lamentable que se llama sedición.